Este jueves en Bradenton la selección Sub-20 de Curacao afinó su línea de cuatro zagueros y la definición de cara a su juego de debut en el Premundial Sub-20 frente a la selección de El Salvador. En una práctica de un poco menos de dos horas, el timonel de Curacao Lubit Alberto dejó listo a su equipo para el juego ante el combinado Cuscatreco. Alberto aseguró que su equipo llegará acoplado para el ritmo de competencia frente a El Salvador, Guatemala, Guyana e Islas Caimán. Sí, vamos a hacer todos los esfuerzos más grandes que está posible para ganar mañana de El Salvador y vamos a estar un equipo muy competitivo. Y para toda la gente de El Salvador también, el Curacao está muy bien preparado ahora. Curacao llega a este certamen con un equipo de 10 jugadores que militan en la liga local y otros 10 que están en equipos de segunda y tercera divisiones de Holanda. Con imágenes de Samuel Doño, informó para el Grafico.com, Cristian Peñate.